En Dominicano, se quitó mi documento y el canet de inmigración se lo quitó. ¿Y qué maté llevó? Se llevó 2.000 pesos de dinero. ¿Con qué tipo de alma te robaron? Con cuchillo o con un cuchillo. ¿Cuántos eran ellos? Son dos. ¿Andaban a pie ellos? Con un motor. ¿Cuándo fue eso? El día 12 de abril. ¿El día 12 de abril? ¿Tú no conocés ellos? No, yo no los conocí. ¿Quién trabaja? Yo soy pintor. ¿Pintor? ¿De dónde tú vives? En mi carita. ¿Anda para todo eso? Estás para el antito. ¿Con un hombre? Este es Dino. No sirve, no sirve la noticia. No arreglo en Querétaro, va a decir. No, no sirve la noticia. No. No, no sirve. Qui né la noticia. No sirve la noticia. Gracias.